Quería retomar lo que decía la compañera de Córdoba de comunicación para la organización porque es justamente lo que nosotros venimos haciendo o impulsando desde Venezuela justamente como lo contaba el compañero, a partir, sobre todo a partir, que no quiere decir que antes del golpe no existieran comunicadores populares o radios comunitarias pero a partir de ahí se generó como todo un movimiento importante en ese sentido Ahora, una de las preocupaciones que a mí en particular me vuelven loca es el tema de la formación porque sí, comunicación para organizarnos, pero tenemos que, por un lado, la formación yo la miro desde dos perspectivas uno, la formación desde el punto de vista de los contenidos desde el punto de vista de, si se quiere, político, ideológico, de nuestro pueblo y por el otro lado el tema de la formación en función de la desmitificación de los medios y de sus herramientas porque qué pasa, que cuando nosotros entramos a un barrio con una cámara o con un grabadorcito la gente ni siquiera sabe lo que es esto o sea, ni cómo funciona, ni para qué sirve, ni lo que puede hacer con esas herramientas tenemos gente en los barrios y en eso nuestro gobierno ha avanzado con el tema de la misión ciencia, creo que tiene que ver con la formación en cuanto a herramientas tecnológicas en todo lo que tiene que ver con manejo de computadoras o de programas sobre todo a través de software libre también como para deslastrarnos de lo que es la dependencia con respecto al software que comúnmente se usa, que es el de Microsoft y por otro lado, eran tres cosas, ahora que me acuerdo anoté por aquí formación para la percepción crítica de los medios porque también, o sea, como no me acuerdo quién decía la gente agarra y ve TN y cree todo lo que dice ahí o lee Clarín y cree todo lo que dice ahí o sea, no hay una percepción de bueno, ajá, me están diciendo esto me están mostrando esta imagen pero esta imagen es de esa situación tiene que ver con esa situación o me están manipulando o que están queriendo que yo entienda de lo que me están presentando y eso me parece muy importante no les voy a leer cosas que tienen que ver con nuestro proyecto nacional Simón Bolívar que es este que tengo aquí este es el anterior el de este periodo que está terminando ahora el presidente presentó otro que se va a someter a discusión pero en este proyecto ya estaba contenido o especificado una línea estratégica que tiene que ver con la democratización de la comunicación y en función de eso el Estado venezolano ha avanzado no solo en la democratización de la comunicación hacia adentro sino hacia afuera con el proyecto Telesur, con el proyecto Radio del Sur con la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar pero también no recuerdo quién hablaba del tema de la comunicación desde el Estado en función de eso el Estado digamos que ha hecho el trabajo como para que haya una plataforma comunicacional que nos dé la otra mirada de las informaciones pero también con respecto a la organización popular existe un proyecto que se llama Alba TV y Alba TV es una plataforma donde se integran medios alternativos y comunitarios de América del Sur y seguramente con todas estas coyunturas que se han venido dando se han integrado colectivos de Siria o de estos países donde se están dando cambios importantes también de España y bueno Alba TV por supuesto está sustentado en un movimiento importante de medios alternativos y comunitarios que como les decía hace rato tiene que ver o surge de ese golpe de Estado que se dio en 2002 entonces el planteamiento puntual es formación formación en tres aspectos, tres sentidos formación en formación política formación en cuanto a la democratización de las herramientas tecnológicas que nos permiten estar en red o comunicados y formación para la percepción crítica de los medios y otra cosa que les quería comentar que tiene que ver con el tema de Paraguay es la preocupación de algunos colectivos paraguayos con los que nos encontramos en estos días que hicimos una actividad o que hizo la embajada una actividad donde nosotros estuvimos presentes ellos tienen nos llegaba una compañera hija de paraguayo que están activando aquí en función de pronunciarse contra el golpe de Estado y nos decían no sabemos qué hacer imagínense lo fuerte que es eso porque además nos decía la compañera que hay a pesar que hay una colectividad paraguaya inmensa en Argentina las convocatorias a las manifestaciones que creo que hoy había una en el obelisco hoy jueves había una manifestación en el obelisco mañana creo que es mañana está convocado para mañana y están preocupados porque no saben qué hacer porque las convocatorias que han hecho a la embajada a protestar la gente no va entonces y hablábamos en ese momento que era un problema más de formación de la gente o sea de ir y hacer el trabajo con la gente que otra cosa que lo hacía que la gente o sea o sea o sea o sea